¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar a trabajar con Pato. Ya salió muy contento. El día de hoy ya no esconde la cola, ya anda feliz, la mueve, anda feliz, anda muy contentillo. Quiere que le dé salchicha, pero ya ahorita logra el propósito de usar salchicha al principio es para lograr esto. ¡Pato, junto! ¡Muy bien, Pato! ¡Muy bien, Pato! ¡Qué bien! ¡Aso! ¡Junto! ¡Aso! Es para lograr esto precisamente, para lograr que el perro nos ponga atención, para que el perro esté interesado en estar aquí con nosotros. Es un premio al que le damos. Entonces, pues, le gusta estar aquí. Aunque les comentaba en el video anterior que esto inhibe un poco la presa en el momento que estamos dando el premio de la salchicha. como que unir un poco el que quieran ir a jugar con la pelota o cosas así. Pero bueno, en perros grandes ya se lo voy a... como si era en este, ya no le voy a... Tal vez este sea el último día que le dé yo salchicha de premio. ¿Por qué? Para que no tenga yo ese problema de... Sé que le... que él permanentemente ya no quiere ir por la pelota. Sienta. 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 Él con... con su lenguaje corporal me está diciendo que quiere que le lance más salchichas. Ve por ahí. Ve por ahí. Ve por ahí. Acá le voy a dejar de hacer y va a empezar a irse para allá, irse para acá. Como diciendo lanza, venga. Es más, ese rato lo hizo cuando le di la orden de sienta. 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 Dice, no, mejor voy para allá, no quiero sentarme, no quiero hacer otra cosa. Sienta. Sienta. Más que ir por la salchicha. Sienta. 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 Y voltea y se va, ¿no? No quiero... No quiero, este, sentarme, no quiero nada, quiero que me lance salchicha. Y en el... En el... Al criterio de Pavlovich, quien descubrió que los perros salivan cuando saben que van a comer. Pues ahí el perro ahorita está totalmente salivando. Y ahorita es muy obediente. Le vamos a dar a morder. Igual espero que... Que este... Que no se quede con que quiero salchichas, quiero salchicha. A ver... Esto... el, nunca le había puesto pechera, entonces se espanta, se espanta, a ver si no mete la cola, en el momento que le estamos poniendo la pechera lo premiamos para que vea que es benéfico el ponerle la pechera, en algún momento cuando le vayamos a poner la pechera y no lo premiemos nos va a pedir premio, pero bueno nada más es ahorita mientras se acostumbra a la pechera, luego luego escondió la cola lo vamos a trabajar suelto otro ratillo en lo que se pasa, eso muy bien, eso muy bien bonito, ya volvió a estar contento, no pasa nada, le decimos que no pasa nada con la pechera, dejamos la cuerda, la cadena de castigo y así ponemos la pechera ahorita me va a estar pidiendo premio, no le va a hacer mucho caso a la presa, pero eso bonito, muy bien, muy bien eso, que bien pato, muy bien bonito, eso es, muy bien, muy bien, muy bien, eso muy bien, pero ahora el premio va a ser carita, porque si no, eso, cuida, cuida, eso, tiene una excelente mordida este perro, hace de que sepa que la tiene para que muerda con todo el loco aquí le voy a pedir al figurín, que lo frustre más antes de dársela para empezar a Roman одну. etiquetarlo con cuida, cuando el perro esté frustrado, espero que ladre, ahí le digo cuida, y ya le empiezo a etiquetar ese, ese como, cuida, cuida, eso, perfecto, bien, cuida, 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 eso, muy bien, eso, cuida, cuida, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, dale, eso, y le tiras una patata que se la puedas dañar, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien, espérame, espérame, esta es la primera vez que ladra, entonces, se premia con el tono de Budma, se le hace un poquito de fiesta, digámoslo así, yo desprendo alegría, él lo capta, y sabe que hizo muy bien a ladrar, con eso le vamos dando mucha confianza al perro, y lo vamos etiquetando, espero que, que si ladra, a mí me gusta, y lo premio, lo felicito, le hago fiesta, esa es una manera de premiar también, Listo, ahorita ya le puedo decir, cuida, 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 eso, muy bien, cuida, cuida, eso, muy bien, ¡Muy bien, bonito! ¡Mira, mira! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien, bonito! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Listo! ¡Eso! ¡Muy bien, bonito! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Cuida! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cuida! 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 ¡Muy bien! ¡Cuida! 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 ¡Muy bien! muy bien bonito eso es muy bien 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 con esto terminamos con un poco de agua pato lo voy a pelotear un rato nada más espero que vaya quiera ir por la pelota se quedó con ganas de morder entonces ahorita es donde bueno vamos a pelotear antes de que le corte al principio tal vez no hubiera querido ir por ella porque le estaba mandando salchichas pero vamos a ver si yo voy por allá eso es muy bien ya no quergan nada no no es muy peligroso que esté el perro esté brincando esto lo estamos haciendo nada más para que para reafirmarle la presa los efectos de lo que hace tenerlos con salchicha pero ya hasta ahí porque es muy peligroso que el perro me esté saltando todavía no tiene la obediencia necesaria como para para permitirle un salto de eso se puede controlar entonces ahorita ya hicimos la prueba de temperamento muerden bien ahorita lo que acaba de pasar me indica a mí que mañana se siga con obediencia inclusive que lo deje de de mandar a morder porque después puede ser una mordida que no controle entonces ahorita le vamos a dar le vamos a dar obediencia obediencia y cuando lo saquemos a morder nomás salimos mordemos y no hacemos otra actividad porque ahorita es peligroso no bueno mañana y